Dicen que en el mundo existen muchas burbujas, unas más grandes, otras más pequeñas, cada una con un toque personal para cada persona. Son como refugios que nos aíslan de los problemas, unas condenen dinero, otras familia, otras interés, todas ellas con un mismo propósito, aislarnos. Gracias por ver el video.